Bienvenidos a Realidades Mutantes. Este es un podcast del programa Prensa Escuela del Colombiano en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana, en el que el periodismo, la literatura y la música encuentran un espacio para reflexionar sobre temas de actualidad. Hola, es un gusto regresar nuevamente al podcast de Realidades Mutantes. Hoy vamos a tener una mirada sobre la constitución política de Colombia, que hoy nosotros hemos llamado constitución poética de Colombia. Y es que este es un aniversario muy interesante, un aniversario de 30 años de nuestra constitución de 1991, y muchas preguntas han surgido alrededor de ella. La verdad es que hoy no estamos interesados ni en polemizar ni en desmenuzar la constitución desde una perspectiva histórica, sino que vamos a abordar nuestra constitución desde una perspectiva poética. Hoy nos acompañan Diana Salas, de la Subgerencia Cultural del Banco de la República, Adriana Corredor y Catalina Sierra, que hacen parte de la colectiva Indefinida, y son las impulsoras de una iniciativa muy interesante que se llama Slam Poetry de Colombia. Entonces, les damos la bienvenida. Esta será, esperamos, un podcast muy especial, muy conversado. Entonces, qué rico que nos acompañan hoy. Bienvenidos. Hola, Clara. Qué gusto también saludarlas a todas, a Lucía, a Adriana, a Diana, a Catalina. Mucho gusto, qué bueno tenerlas aquí. Y para empezar, Clari, yo propongo que hablemos primero con Diana, que pues creo que también podemos dar aquí un contexto muy interesante, porque estamos hablando de los 30 años de esa constitución, pero en un marco muy concreto, que es el esfuerzo de muchos sectores de la sociedad por construir paz. Y sabemos que ese contexto establece unas reglas de juego muy precisas donde se puede comenzar ese proceso, y es precisamente la constitución. La constitución nos da esas reglas de juego para empezar ese proceso de paz, que no presupone una ausencia de conflicto, como lo dice Stanislav Zuleta en su texto sobre la guerra. Es un ensayito muy bonito que le recomendamos para pensar sobre este tema. Si alguien me objetara que el reconocimiento previo de los conflictos y las diferencias, de su inevitabilidad y su conveniencia, arriesgaría paralizar en nosotros la decisión y el entusiasmo en la lucha por una sociedad más justa, organizada y racional, yo le replicaría que para mí, una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos, de reconocerlos y de contenerlos, de vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Que solo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz. Y por supuesto, además de esa voluntad política y de los cambios sociales que se requieren para generar esos procesos de paz, es importante, como lo dicen desde el Banco de la República, tener palabras, palabras que nos ayuden a nombrar esa realidad e imágenes para imaginarla. Y con esa premisa ha surgido un proyecto muy bello, que es el que Diana nos va a contar hoy, que es La Paz se toma la palabra. Entonces, Diana, quisiéramos precisamente que nos cuente sobre este proyecto, sobre lo que está haciendo el Banco en este sentido y qué papel juega ahí la Constitución. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un gusto hoy compartirles sobre el proyecto La Paz se toma la palabra, un proyecto de la subgerencia cultural del Banco de la República que viene funcionando hace un par de años y cuyo eje precisamente es encontrar herramientas y facilitar espacios en los que podamos hablar de convivencia y de construcción de culturas a través de paz a través del arte principalmente, y una de ellas es la herramienta Las Reglas del Juego. Las Reglas del Juego es una posibilidad de pensar creativamente la Constitución, hace parte de la herramienta de la bolsa de actividades del proyecto y propone algunos dilemas éticos y situaciones de la vida cotidiana para reflexionar sobre nuestros deberes y nuestros derechos que están consagrados en la Constitución de 1991. Es una herramienta que se puede utilizar con niños, jóvenes, adultos, y que básicamente permite esos espacios para generar la apropiación de la Constitución. Básicamente, Las Reglas del Juego indica que lo que está consagrado en nuestra Constitución, estos deberes y estos derechos, nos dan la posibilidad de crear espacios de convivencia sana y que si todos conocemos esas reglas, pues podemos tener cada vez unas interacciones con respeto, reconociendo al otro, porque hay algo muy importante de la Constitución de 1991 que transformó, digamos, radicalmente lo que pasaba con la de 1886 y es que esta Constitución reconoció la diversidad, ¿no? De ahí también otro recurso muy importante que tiene el Banco de la República, que es la exposición de toda la gente, 25 años de la Asamblea Nacional Constituyente, esta es una exposición que ya tiene unos añitos, que se inauguró primero en la Biblioteca Luis Ángel Arango y que desde ese momento ha estado viajando por todos los centros culturales del Banco de la República, pero que precisamente nos permite reconocer la importancia de la Constitución de 1991, reconocer lo que está allí consagrado a partir de una serie de documentos impresos, audios, videos, que hacen parte de todo el gran archivo de la Nacional Constituyente, que pues está en la Biblioteca Luis Ángel Arango, pero como les cuento, itinerado por diversas regiones del país. Y en ese sentido, esta exposición destaca precisamente el hecho de la diversidad, de la manera como desde el planteamiento de la Nacional Constituyente se reconoció a partir de los 70 constituyentes encargados de redactar la nueva Constitución Política, se reconoció la diversidad en términos de la participación de gobiernos indígenas, de minorías, y eso pues dio lugar a una Constitución basada en la diversidad y en la participación. De manera que desde el proyecto reconocemos que la Constitución de 1991 es una herramienta de paz que consagra de hecho en dos de sus artículos la paz como un derecho fundamental de los colombianos y que por eso es necesario conocerla, apropiarla y por supuesto aplicarla en nuestra vida cotidiana, también para exigir que se aplique en los ámbitos más generales y en los ámbitos, diríamos, gubernamentales, ¿no? Entonces, de eso se trata estas dos herramientas, de las cuales pues les compartiremos los enlaces para que los puedan revisar y puedan conocer más en detalle de estos dos procesos. Muchas gracias, Diana. Un contexto pues maravilloso, muy interesante y vemos que ha sido un esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo también del banco por mantener, generar este tipo de herramientas y acercar a los distintos públicos para entender mejor esa realidad nuestra y para entender de una manera, digamos, distinta nuestra Constitución, distinta en el sentido de la perspectiva. Y aquí creo que entran de una manera muy interesante Adriana y Catalina. Primero, contemos de la gente qué es eso de un slam poético. Siempre que hablamos de slam poético con Adriana, yo creo que se nos ilumina el rostro porque, bueno, es una herramienta maravillosa con la que hemos estado trabajando, pero básicamente es lo siguiente, es una competencia de poesía performática, de poesía en escena, donde lo que hacemos es generar espacios de escucha y espacios donde la poesía se hace cuerpo y se hace voz, ¿no? Básicamente es eso, donde efectivamente es una competencia, pero es una excusa para escucharnos, para reflexionar sobre lo que nos pasa como seres humanos, como sociedad. Y, bueno, nada, es una herramienta maravillosa, es un torneo poético donde pasan varios poetas, no tiene que ser necesariamente poetas, sino personas que escriban, pasan al escenario, tienen tres minutos para expresar con su cuerpo y su voz un texto de autoría propia, básicamente es eso, donde hay un jurado, entonces también hay una formación de público sobre la poesía y el jurado no es especializado, el jurado realmente es cualquier persona. Por lo general se hacen en las calles, se hacen bares, se hacen espacios públicos, es también sacar el arte a la calle, ¿no? A la escena pública. ¿Qué notas de formato del que nos estás contando? Y creo que lo que me parece más interesante también, escuchándote a ti, escuchando a Diana, es encontrar que un tema que puede parecer como un poco obtuso, complejo, como hablar de la normatividad colombiana, que tiene estas partes, por supuesto, muy hermosas, que es ese reconocimiento a la diversidad, a los derechos, también a la participación política de las personas con otros mecanismos para poder intervenir políticamente en lo que pasa en el país, pero poder hablarlo desde la poesía, es decir, involucrar formatos que de una manera más sensible, más cercana nos acerquen a estos temas, me parece fundamental, sobre todo porque ustedes hacen también un llamado a algo que me parece muy importante y es poder llegar a esas comunidades donde la tradición oral es muy importante y con esa poesía, con esa puesta en escena de la poesía, se puede incidir y como dicen también desde este programa, específicamente las reglas del juego, es poder crear nuevas gramáticas sociales. Entonces quisiera que Adriana nos cuente cómo les ha ido, cómo han nacido esos talleres, dónde han creado y han hecho de la constitución una poesía. Pues como tú misma dices Carolina, el slam y la constitución nos permitieron hacer un juego y nos permitieron hacer como una nueva creación. El slam tiene una connotación, tiene un sentido muy desde la calle, como dice Catalina, está muy ahí. Y con este taller lo que tratamos de hacer también es como llevar la constitución, no en este caso a la calle, propiamente porque lo hicimos de manera virtual, pero sí hacer de la constitución un texto más vivo, un texto totalmente vivo. Entonces, si nosotros vamos a la constitución, nos vamos a encontrar con unos textos increíbles, que son textos que se pueden trabajar y son en sí pues muy poéticos también. Yo puedo decir algo, por ejemplo, y es también la manera como lo voy a decir. El derecho a la vida es inviolable, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte, no habrá pena de muerte, nadie, nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles. Los textos de la constitución los podemos trabajar para que sean mucho más vivos, para que se escuchen, para que estén desde la oralidad. La poesía hace eso. La poesía trata de extraer también como todas esas figuras, todo ese sentir que está mucho antes de que ese texto se convierta en una ley y en una ley que muchas veces no entendemos o no la vemos tan cercana como sociedad. Eso hace la poesía en sí. Y el slam lo que hace todavía es algo más allá, hacerlo más oral y llevarlo a las calles. Eso fue lo que pasó en el taller. Las personas llegaron y nosotros lo que hicimos fue trabajar a partir de muchos de los artículos, escogimos varios de estos artículos que tienen unas palabras, que tienen unas frases que son muy potentes y además que nos tocan mucho como sociedad, porque en la mayoría de los casos no se cumple. Entonces, a partir de ello, trabajamos sonidos, trabajamos formas de decirlo, trabajamos la voz con diferentes emociones, trabajamos la escritura, miramos cómo esas palabras también tienen algunas figuras y podríamos de repente insertar algunas otras frases y empezar a hacer algo plástico con la Constitución. Eso invitamos a hacer a las y los participantes, a tomar la Constitución como algo plástico y desde ahí empezar a crear desde nuestro propio sentir y desde nuestra propia voz. Quisiera retomar algo que me parece muy hermoso lo que nos estás contando y es que precisamente tras ese esfuerzo de retomar nuestra herencia cultural, donde en esta Constitución el país reconoce su carácter multietnico y pluricultural, se hace también un esfuerzo por traducir la Constitución a las lenguas indígenas, a la lengua Nasa, Bombiano, Arhuaco, Huayunaiki, etc. Y de ahí surge una parte que yo creo que conocemos a partir de Jaime Garzón, es la traducción del artículo 12 de la Constitución que tú nombras, que es el de nadie será sometido a desaparición forzada ni torturas y la traducción del Guayú es solo una poesía, ¿cierto? Como ya ponerlo en estas palabras, es hermoso y cito, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal a su persona, aunque piésmese y diga diferente. Esto me parece muy hermoso, pues habla como de la cosmovisión de los Guayú, habla por supuesto de una norma, pero con toda esa herencia cultural. Entonces, qué hermoso eso que nos cuentas y le doy la palabra a Clara. No, yo básicamente lo que quería era expresar una emoción muy fuerte, porque cuando uno empieza a sentir esto dicho, como nos decía ahora Adriana, con un tono, con una cadencia, con lo que la poesía nos genera, es muy bello porque es entender, como cuando le decían a uno, bueno, yo siempre he pensado que el amor entra por el estómago con la comida, aquí hay mucha sensibilidad que creo que se está generando de una manera muy especial para que realmente algo que parece tan teórico, como decías ahora, Caro, un poco acartonado, complejo, porque uno diría la constitución es un lenguaje más cercano a lo jurídico que a lo realmente cotidiano, ¿cierto? Entonces, cuando podemos poner todo eso en ese tono, con esa cadencia, con lo que la poesía nos permite, que no necesariamente son palabras más complejas, sino por el contrario, palabras que llenan de sentido todo lo que necesitamos saber y entender para lograr algo que era lo que más, digamos, en estos tiempos de aniversario de la constitución nos cuestionaba, y es realmente, si tenemos una de las constituciones, yo diría, más bellas, más completas, más garantistas, digamos, del mundo, ¿qué nos pasa? O sea, ¿qué necesitamos ya? Es como sociedad para que todo eso que ya tenemos puesto en un papel, y en este caso, en la tradición oral, realmente lo podamos vivir. Entonces, me pareció muy conmovedor porque escuchaba a Adriana con su tono, con su cadencia, y era como si me recorriera, pues, una corriente eléctrica desde aquí hasta la punta del pie, desde la cabeza hasta la punta del pie, ojalá, ojalá que estos talleres pudieran ser cada vez más masivos. ¿Cómo son entonces los talleres? ¿Qué posibilidades hay de participar? O si ya no se puede participar, ¿cómo podemos escuchar y dónde encontrar los resultados de esos talleres? Tuvimos la oportunidad de realizar un taller del cual estamos precisamente editando un video de registro de algunas de las intervenciones que los participantes lograron tras hacer los ejercicios que Adriana y Catalina les propusieron del cuerpo, de la palabra y de la voz, y pues todavía hay una opción más de participar. Entre septiembre y octubre, estamos terminando de coordinar las fechas, pero habrá la posibilidad de participar en una segunda versión del taller y de explorar todas estas posibilidades narrativas que la Constitución nos da. Maravilloso, Diana, o sea que vamos a estar ahí muy, muy, muy atentos para ver de qué manera podemos participar, y si no, pues, bueno, conocer todo lo que se ha desarrollado alrededor del taller. Claro, y yo quiero que ya para cerrar toda esta conversación tan hermosa que hemos tenido, recibamos un par de recomendaciones de Adriana y Catalina, incluso también que Diana se le apunta, donde podamos complementar esto que estamos hablando, tanto de la Constitución como de la poesía, ¿cierto? Nos podemos hacer recomendaciones también de otros productos culturales, de otras maneras de arte, donde también podamos tener como comprensión sobre este tema y acercarnos de una manera más desde la sensibilidad a estos temas. Bueno, quisiera como de repente dar en esto como un contexto también del slam poético, y es que el slam poético hace parte de algo más grande también, que es el spoken word. El spoken word es una, es la forma en la que se empieza a trabajar mucho más la palabra y muy desde la cotidianidad, muy desde todos esos sentires de la gente. De ahí, por ejemplo, aparece el hip hop. Entonces, está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con esos sonidos también que vamos a ir escuchando o que hemos venido escuchando a lo largo de los últimos años, también muy cerca de las manifestaciones sociales, por ejemplo. Entonces, todos esos sonidos, todo eso que se convierte en música, también ayuda mucho y hace parte de todo este trabajo que hacemos alrededor de la palabra. A mí personalmente, como literata, me encanta todo lo que tiene que ver con la palabra, pero a su vez me gusta mucho cómo la palabra, cómo cada vez ahora se habla incluso de poéticas intermediales, es decir, como de experiencias artísticas, narrativas, que hacen mucha hibridez entre muchas herramientas artísticas, como son la pintura, lo audiovisual, lo sonoro. En este momento también hay cuestiones como paisajes sonoros, todo ese tipo de cosas. Trabajando alrededor también de los medios digitales, la actualidad, eso está muy fuerte. Creo que hay posibilidad de que se mezclen muchas cosas alrededor de la palabra y la palabra no solo como palabra, sino como narrativa. Porque recordemos que la narrativa también hace parte del cine, hace parte de un fotodocumental. Entonces, creo que desde ahí y todas esas posibilidades están, desde luego, muy al servicio de todos estos temas que nos tocan bastante. Muchas gracias. Oye, aprendí mucho en eso que acabas de decir. Genera una curiosidad por otras búsquedas y eso es lo que queremos que pase también con nuestra audiencia. Muchas gracias, Adrián. Gata, ¿alguna recomendación especial? Pues bueno, yo también les quería contar como que aquí en Latinoamérica, el slam poético, por ejemplo, es muy, ¿cómo decirlo? Muy aguerrido, muy desde, también desde lo visceral, en torno como al contexto latinoamericano, ¿no? Que nos toca todo el tiempo. Y es ese contexto complejo, difícil, pero también diverso, ¿no? Entonces, digamos que el poetry slam o el slam poético en Latinoamérica sí es una herramienta de denuncia también, hay que decirlo. Y en esa denuncia se han ido constituyendo muchos movimientos. Entonces, por ejemplo, en Brasil el movimiento feminista relacionado con el slam es extremadamente maravilloso. Tanto que las mujeres se reúnen en las calles a hacer poesía, a recitar poesía, a interpretar poesía y son perseguidas por la Policía Federal. Es tan fuerte la voz de las mujeres en Brasil, por ejemplo, que son perseguidas por la Policía Federal. Entonces, digamos que en el marco de ese slam poético, como más allá de la competencia de todo el eco que hace con nuestra realidad, con nuestro entorno latinoamericano, yo iba encontrando algunos poetas que me gustan y les recomiendo una que encontré también preparando un taller que a mí me gustó muchísimo. Se llama Faraj Shammah. Y bueno, para que la busquen, se enamoren un poquito de ella, de lo que dice. También el tema de ser migrante, ¿no? También nos afecta mucho ahora, por ejemplo, en Latinoamérica, con el tema de la migración venezolana. Que el poetry slam también lo que hace es eso, ¿no? De velar todas esas situaciones que están ahí como por debajo escondidas y que no nos damos cuenta. Por ejemplo, nosotros en la red islamera colombiana tenemos a una mujer maravillosa que se llama Diana Orduz, que trabaja con una fundación, que es la Fundación Verso Vivo. Ellos están haciendo poetry slam en lenguas originarias, con comunidades en la Orinoquía. Entonces, digamos que es maravilloso eso. Entonces, bueno, les quería recomendar a esa mujer y recomendarles también que nos sigan, invitarlos, invitarlas e invitarles a nuestra tercera versión del festival poético Slam Colombia, que va a suceder en noviembre. Son todas, todes y todos bienvenidos a este festival maravilloso que organizamos con el corazón, con las uñas, con el alma. Seguro que así es, porque todo lo que ustedes han dicho acá nos muestra que lo que hacen, lo hacen con el alma. Y creo que también es un poco lo que queríamos retomar hoy en este podcast y es el alma de la Constitución. Más allá de los formalismos, más allá de artículo por artículo, es el espíritu con el que surgió este nuevo texto normativo. Les agradezco mucho por habernos acompañado hoy, les agradezco de nuevo y espero también poder seguirlas escuchando y que sigan haciendo estos Slam, estos talleres en las calles. Muchas gracias a las dos, a Catalina, a Adriana, también a Diana que nos ha acompañado hoy y de verdad decir que el alma de esta Constitución creo que es poética por todo lo que realmente nos propone la Constitución y estará viva, si está viva en el alma de cada uno de los ciudadanos, haciéndola viva. Muchas gracias y esperamos volver a escucharnos en otro espacio de Realidades Mutantes, ojalá con más noticias desde ustedes y desde toda esta sugerencia cultural del Banco de la República. Antes de despedirnos voy a hacer una cuñita y es que próximamente tendremos también otros podcasts acompañados con las personas del Banco de la República con otros temas de mucho interés gracias a todos los recursos que ha proporcionado el banco, por ejemplo este para mediadores culturales, pero también a otros para maestros, pero también desde una reflexión muy profunda de otros sectores de la ciudad y del país frente a nuestro patrimonio público, entonces no se pierdan de Realidades Mutantes. Hasta una próxima ocasión. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. La próxima vez se encontrarán otro tema de actualidad para discutir. Los invitamos a seguir pensando en la realidad de una manera que trasciende la noticia del día a día a través de la música y la literatura que son atemporales.